Bienvenidos a un nuevo cuestionario o desafío bíblico. Sí, hoy vamos con preguntas bíblicas sobre un patriarca. Abraham, creo que todos lo conocemos, son 25 preguntas en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos, hay mucho que aprender acá. Primera pregunta. ¿En cuál libro se narra la vida de Abraham? A, en Éxodo. B, en Números. C, en Génesis. O, D, en Jueces. Terminó el tiempo y la respuesta es la C. Muy bien, en el primer libro de la Biblia, claro, en Génesis. Génesis capítulo 12 al capítulo 25. Siguiente, siguiente pregunta. Dice, ¿en cuál lugar nació Abraham? A, en Egipto. B, en Belén. C, en Jerico. O, D, en Ur. Y la respuesta es, muy bien, la D. Nació en un lugar llamado Ur, Ur de los Caldeos. Génesis 11, 27 al 31. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? A, a Rebeca. B, Sarai. C, Lea. O, D, Ana. Y la respuesta es, muy bien. B, se llamaba Sarai. Lo pueden leer en Génesis capítulo 11, versículo 29. Siguiente, siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué le pidió Dios a Abraham que hiciera con su hijo? A, sacrificarlo. B, educarlo. C, bautizarlo. O, D, abandonarlo. Y la respuesta era la A. Muy bien, le pidió que lo sacrificara. Génesis 22, del 1 al 2. Todos sabemos que no fue así al final. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué relación parentesca tenía Abraham con Lot? A, era su hermano. B, era su primo. C, era su tío. O, D, era su papá. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Muy bien, Abraham era tío de Lot. Génesis 12, versículo 5, lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los dos hermanos de Abraham? A, Joyada y Eliú. B, Eleazar y Pasur. C, Nicanor y Eliab. O, D, Nacor y Arán. Muy bien, la D, se llamaban Nacor y Arán. Génesis 11, 27, los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el hijo entre Abraham y Sarai? A, Isaacar. B, Isaac. C, Ismael. O, D, Jacob. Si respondiste la B, muy bien. Felicitaciones. Claro que sí, se llamaba Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 17, 19. Siguiente, siguiente pregunta. ¿En qué monte debía Abraham sacrificar a su hijo Isaac? A, en el monte Carmelo. B, en el monte Sinaí. C, en el monte Moriah. O D, en el monte Oreb. Y la respuesta es muy bien. C, en el monte Moriah. Lo dice Génesis 22, versículo 2. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Dónde se estableció Abraham al llegar a Canaán? A, en Jericó. B, en Mamre. C, en Ai. O D, en Sidón. Pues él se ubicó en B, muy bien. Mamre. Lo dice Génesis 13, versículo 18. Siguiente, siguiente pregunta. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu aparentela. B, país. C, ciudad. O D, pobreza. Y la respuesta es muy bien. Le dijo, vete de tu tierra y de tu aparentela. Génesis 12, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos en total tuvo Abraham? A, dos hijos. B, un hijo. C, cinco hijos. O D, ocho hijos. Y la respuesta es muy bien. La D, ocho hijos. Génesis 16, 15. Génesis 21, 3. Y Génesis 25, del 1 al 25, menciona los nombres de sus ocho hijos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la sierva que Sarai dio a Abraham para que tuvieran un hijo? A, Agar. B, Miriam. C, Penina. O D, Dalila. Y la respuesta es muy bien. La A. Se llamaba Agar. De hecho, era una esclava egipcia. Génesis 16, del 1 al 5. Siguiente pregunta. ¿Cuántos fueron los años que vivió Abraham? A, 175 años. B, 215 años. C, 120 años. O D, 225 años. Pues Abraham vivió un total de A, 175 años. Lo dice Génesis 25, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de Abraham antes de que Dios se lo cambiara? A, Abiram. B, Abram. C, Abacuc. O D, Ramón. Terminó el tiempo y la respuesta, por supuesto, es B, Abram. No era de Ramón, no. Era B, Abram. Génesis 17, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo que Abraham tuvo con Agar, sierva de su mujer? A, Didimo. B, Esaú. C, Filemón. O D, Ismael. Exactamente. D, se llamó Ismael. Lo puedes leer en Génesis capítulo 16, en el versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió el nombre? A, 115 años. B, 99 años. C, 120 años. O D, 100 años. Y la respuesta es muy bien la B. Abraham tenía 99 años cuando Dios le cambió el nombre. Génesis 17, del 1 al 5. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Abraham a Abimelec, referente a Sarai, para que no lo matara? A, que ella era su prima. B, que ella era su esclava. C, que ella era su hermana. O D, que ella era estéril. Y la respuesta es muy bien la C. Le dijo que ella era su hermana. Y en parte era verdad. Pueden leerlo en Génesis 22. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Por cuál nombre le cambió Dios el nombre a Sarai, mujer de Abraham? A, por Sara. B, por Samara. C, por Selena. O D, por Ana. Y la respuesta era muy bien la A. Se lo cambió por Sara. Génesis 17, del 15 al 21. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Sobre qué animal subió Abraham con su hijo al monte Moriá? A, sobre un camello. B, sobre un asno. C, sobre un buey. O D, sobre un caballo. Pues subió muy bien. B, sobre un asno. Lo dice Génesis 22, versículo número 3. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Abraham que había alzado sus manos al Dios Altísimo, Creador de Cielo y Tierra? A, al rey de Gomorra. B, al rey de Canaán. C, al rey de Sodoma. O D, al rey de Egipto. Pues esto se lo dijo Abraham. A, C, muy bien. Al rey de Sodoma. Génesis 14, 22. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días duró el viaje de Abraham con su hijo al monte Moriá? A, 40 días. B, 25 días. C, 3 días. O D, 12 días. Pues fueron en total, muy bien. C, 3 largos días. Génesis 22, 4. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Abraham a Sara, su mujer, cuando llegaron a Egipto? A, tu sierva está contigo. B, nada te será quitado. C, perdón. Si C, toma lo que quieras. O D, he aquí, eres hermosa. Pues le dijo muy bien. D, he aquí, eres hermosa. Génesis 12, versículo 11. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac? A, 115 años. B, 99 años. C, 110 años. O D, 100 años. Y la respuesta es muy bien. D, Abraham ya tenía 100 añazos encima. Génesis 21, versículo 5. Vamos con la penúltima pregunta. ¿A dónde fue Abraham después de bajar del bote Moriah? A, a Betesda. B, a Berseba. C, a Egipto. O D, al Sinaí. ¿A dónde fue Abraham después de bajar del bote Moriah? Si respondiste la b, estás en lo correcto. Se dirigió a Berseba. Lo puede leer en Génesis 22, 19. Última pregunta. ¿En qué lugar fue sepultado Abraham? A, en la cueva de Bac Pela. B, en la cueva del Cenáculo. C, en la cueva de Arán. O D, en la cueva de Moriah. Y la respuesta es muy bien la A, en la cueva de Mac Pela. Génesis 25, versículo 9. Y, felicitaciones. Completaste todo el cuestionario. Pero espérate un momento. Vamos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda que de esta no sale la respuesta, sino que tú respondes en los comentarios. ¿Vale? Así que anímate a participar. Dice así. ¿Cómo se llamó la segunda mujer que tuvo Abraham después de la muerte de Sara? Ya puedes responder. Y también quería recordarte que si buscas contenido sano, bíblico, que edifique a tus hijos. Puedes consultar Cristo al Comando Kids en YouTube. Un canal dirigido 100% para niños. Con enseñanzas bíblicas 100%. Y si buscas contenido para ti diario. Tenemos un canal que se llama El Pan Diario. Precisamente aquí en YouTube. El Pan Diario. Donde recibirás devocionales todos los días. Y mucho contenido de bendición. Si este video te gustó, dale me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Pero sobre todo te pedimos que compartas por todas tus redes sociales este video. Recuerda que esto es Cristo al Comando.